y papi jay primer día como el segundo día el segundo día segundo día los cabros ya llegaron el combo completo el combo de 30 o un videíto para allá vaya a ver qué lo que a ver qué lo que pasa e por qué podemos a la carpi ya era carpi ya a ver un saludo ahí para la gente de youtube con mecánica basura para la gente de youtube visitante papá los muchachos mi sobrino sanaca de allá de los muchachos de persilvania estoy aquí gozoso mano es la segunda vez que vengo la primera fue en persilvania y estoy mano a juego papá duro como no sabe hacer ustedes los latinos duro duro vamos para allá vamos para allá ah tengo la caja tuya ahí dime algo, dime algo, dime algo para la gente de youtube dime algo, dime algo dime, dime algo para la gente ya sabes, los corruptos dijimos que venían y estamos aquí estamos aquí presente en representación en representación de los cojustes y acompañarnos con todo lo que inventara y recuerda que roncamos porque podemos ah dímelo fuller la que hay activo eh, perfume me gusta jejeje el toni toni dime algo toni chocke tv papi mi hermana representando directamente desde florida papi florida en la casa jeje muchachos saludos, saludos muchachos un saludito ahí para la gente de youtube dímelo activo ya son mil en la casa ya tu sabes más nada más nada el combate activo hoy si que está lleno estoy aquí dímelo copi dime algo ahora eh uy dime 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 algo dime para vos papi ya tu sabes estamos ready para hoy hoy si que si no quiero llorar dime dime algo dime algo dime algo ahí estamos activo muy bien está llorando compete activo locido conmigo sí un saludo para la gente de youtube estamos activo a ponerte ready activo, activo, activo saludo ahí para la gente de YouTube activo, dime algo dime algo, dime algo representando aquí los maniáticos, ya tú sabes ¿desde dónde? ¿desde dónde? en Texas duro, duro papi, hey saludo ahí para la gente de YouTube si tienen página, tírenla ahí para que busquen los busquen y todo eso y ya está sí, papi, estamos ahí están en Facebook en Facebook los maniáticos busquen, no estamos ahí presentes ya está, de una mami, saluda, mami, saluda qué linda gracias, papi gracias, papi gracias ya lo que cabrón se ve gris dime algo otro día más otro día más acá hay gorillo aquí la Tokio activa negro qué hay señora señor está dándole la vuelta al carro yo la pillo ahora dile, dile, dile dime, gorlo la 500 compi llegaste, cabrón la bestia vamos a probarla a ver si es verdad señor has dormido caballero Carlito qué lindo te ve qué lindo te ve papi qué rastro saludo, saludo, saludo mami, dile, dile jason, dime algo ahí buenos días de parte de TeamFactor y una vez más buscamos por qué podemos ya está Brian dime algo ahí para la gente de YouTube sano papi estamos bien reventados ayer le dimos de la madre te has explotado, cabrón estás bien cansado la bestia, la bestia y la sister papi, saludos, saludos saludos uy, saludos a la cámara dímelo, brother saludos eh, voy para allá buenos días buenos días buenos días que hay saludos saludos ahí a la gente de YouTube saludos saludos uy ahí viendo un videíto ya empezando la mañanita tranquilo vamos para los bellos durmientes y Ale Ale Autopain repórtate se jodió Dani se jodió Dani se jodió dios no vas a dejar para acá vas a dejarle y puya espera otro cabrón papi comiendo mierda y durmiendo levantate que acuerde 10 ven, dale para acá que aquí no se ha ido a dormir con bastido papi, mosquín en la casa canta dímelo papi empezamos ya con los primeros videíto saludos saludos buenos días buenos días buenos días buenos días nena que lindo que lindo un video casero un video casero rápido empezando en el morning el morning dime algo Luis este se llama los buenos días muchachos buenos días mira 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 ya te lo pillé en buenos días que sin lavarse la boca de nena lo pillé ay para que tú veas vamos activos y roncamos porque podremos ahí hemos que interesar la casa ya pronto a darle estamos ahí los muchachos activos era álega que no se vino a dormir huya achos están dormidos he jajajajajaja dímelo mani era ahí ay lo planta u un ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Estaba chocado ahí ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos a darle! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lentira! ¡Aquí está todo el mundo astigo! ¡Vamos! 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 ¡Dime algo! ¡Dime algo! ¡Está tóxica en la casa! este es el primer vídeo el primer vídeo del día estamos activos aquí en ya somos ya llegamos por corrido aquí todavía falta gente por llegar ya tú sabes papi saludo saludo a la cámara ay dime de parte de las tóxicas y me hago ahí para la gente de youtube ya lo que venía a conocer la familia de testa este roncamos porque bueno muchachos vamos a ponernos listos y ahí vamos a salir para allá voy a desayunar larguito déjame despertar bien y ya tú sabes recuérdate que roncamos porque podemos no te voy a decir bueno con vete díbelo una vueltita vamos una vueltita mi gente voy a enseñarles cómo está esto aquí díbelo segundo activo el converte activo mira hey ah tiene cuco en la casa papi ahí vamos mira mira cómo está esto aquí dime algo mira esa máquina mira esa máquina vamos a enseñarles parking por parking los muchachos dime algo dime algo dime algo vamos activo para youtube uy 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 saludos saludos para youtube saludos uy 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 activo uy 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 saludos 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 uy uy dime algo ahí brother no tranquilo a ver combo activo 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 saludos saludos hi uy accommodate activo muchacho hay gente hay gente era el corillo corillo! 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 acaso! era! era! hay gente mami hay gente hoy llegando ahora llegando saludos como antiguo era esos fueron los que se fueron ahora vamos allá era el canal era el canal, mami, era el canal, es el que yo quiero vamos activos, vamos para acá a ver que hay dimos los muchachos saludos, saludos estamos activos ahí está el negro y el negro todo bien ok ahí activos los muchachos saludos, saludos, saludos saludos, saludos saludos, saludos, saludos saludos, saludos, saludos saludos, 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 salud Saludos, saludos, saludos Dime algo, dime algo, dime algo, dime algo Activo Activo A desayunar Saludos, saludos Siguen llegando gente, oíste Negra, de copilota Era esto, era esto mami, sigue llegando Muchacho, activo Saludos, saludos, saludos Saludos Dime algo, dime algo, dime algo, dime algo Papi, los radicales Saludos, saludos, ahí el combate Activo, activo Saludos, saludos Saludos, saludos Dime algo, dime algo, los tirapiedras Activo Está bueno el parque, ahí están los baños, convete A bañar, para el baño, para lo que sea Uy Para allá hay más gente, convete, vamos para allá ¿Vale? 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 Hay una tiendita ahí, la tienda Gasolina, ahí venden de todo Hasta piezas, poleas, de todo Sigue llegando gente, convete Sigue llegando gente, mira los albis Con vete desayunando Esto siempre habla, esto siempre habla aquí para desayuno y eso ¡Uy! ¡Hastío! Ahí, desayunando Vamos a cruzar la calle A ver el otro lado, a ver cómo está Aquí está lleno también, ¿eh? Este es el área de los albías Aquí donde hay electricidad y todo eso Y agua y creo también Tienen que llamar obviamente Y la reservación en el anuncio es totalmente gratis Duro, duro El ambiente está super bueno Saludos, saludos La mecánica Saludos, saludos Adiós Vamos allá Bueno, comete Dependiente Suscríbete al canal Si no estás suscrito Dale el like A la página en Facebook Y recuerda Que roncamos Porque podemos Más nada te voy a decir Activo Esto está super, super, super Está lleno Sigue llegando gente La entrada está llena todavía Es la madre, es la madre Dímelo, dímelo Dale, dale Y la 500 Y la 500 Y la 500 ¿Qué año es el cuadro? 2002 Papi, 2002 Estos cuatro aluminio Ya tú sabes La hicieron Super dura Esta cabrón 98 es el motor Va a cogerla hoy Me imagino No, la trajiste Para exhibirla Muchachos Saludos Saludos ahí Para la gente de YouTube Estamos activos Esta es la que está Para darle Dime Dime algo, nene Perdido ¿Y el cabrón? Que no lo he visto Dime La bestia ¿Y el cabrón? ¿Durmiendo todavía? No, no Dime algo Dime algo Papi, activo Dime Activo Dime, dime algo Dímelo, comete Activo Roncamos Porque podemos Dime algo Activo Dime, dime algo Dime algo Activo Activo Ah Dime, dime algo Dime algo Dime algo Dime algo Papi Mira, te lo dije Muchachito lo que hay ¿Oíste? Mucha mezcla Mucha mezcla Papi lo que hay Mira Por lo que sea que tenga Te espero en las rayas Vamos allá Estamos pasando la cabrón Todas las dos familias Activos Rústicos Como te supones Gracias por todo su apoyo Mira, date la vuelta Para quedar toda la gente Que hay aquí Vamos Duro Duro Saludos 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 Por aquí Un servidor Tony Dinoise ATV TV Club Representando desde la Florida Con el combo De Torima Sensor Lente TV Mi Gente Saludos No hay excusa Panaca Desde Pennsylvania Desde Pennsylvania Saludos Saludos Mi gente Los dos Sí que los últimos Presentando desde Guittima y Florida Saludos Los corruptos Del Monte Yunilares Presentando desde Florida Saludos Saludos El delbo Ya tú sabes Saludos En la casa Saludos Mi gente De Ponce Puerto Rico Viene para la cojera El otro no pudo estar Pero el Team Cuco Está presente Ay no me lo digo Bueno mi gente Estamos activos Aquí los muskies De Houston TSA Eh Buscamos aquí Aquí tengo uno Porque podemos Mira papi Estén embuchaditos Siempre representando Papi Estamos duro Mira lo que hay Es mucha mezcla Papi Para allá Vamos Por aquí Por aquí Estamos aquí Compartiendo terreno Con los muskies Con todos los grupos Vamos a romper Vamos para encima Mira me dijeron Que no hablo mal Puñetas Pero voy a armar Un poquito Aquí el negro Representando Los 187 Y a los canuelos Por aquí Presente Mi gente Ahorita hablo malo Era los maniáticos Aquí representando El de Dallas Vengan para acá Para que gocen Vamos Aquí los exóticos Papi De Ohio Estas 18 horas Fueron duras Mecánica basura Mosquín Aquí el corillo Los pocos poros locos Papi Esta gente Me dio la presión Aquí Esto está explotado ¡Eh! ¡Sopa! 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 Mecánica basura Team Factory Pasándola en familia Como se debe Disfrutando El corillo activo Esto está lleno Está cabrón Pero yo le voy a hacer una pregunta ¡Y recuerda que los cabos! ¡Sopa! ¡Sopa! Todo salga bien Como saber que el Espíritu Santo Está con nosotros Acompañándonos ¿Qué? ¡Sopa! Aquí vamos En el nombre del Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Tú sabes Señor Que estamos aquí Como en familia Padre Celestial Lo que queremos es Señor Que el Espíritu Santo Que nos acompañe Señor Que nos proteja Señor En estos caminos Por ahí De monte Padre Celestial Ya nos proteció Señor Señor Que cada máquina Llega aquí Señor Que cada vida Señor Que cada persona Está aquí Señor Que mi condición Está sobre ellos Padre Celestial Como tú Como un médico De excelencia Que sabe Señor Que estamos aquí Señor Como familia Y principalmente Señor Podemos que estén presentes Y el verdadero De excelencia Y el verdadero Que hagamos Señor Y solamente hoy No hasta mañana Señor Y cada uno De nuestros familiares Que dejamos a través De nuestros hogares Señor Pero Señor Veníbelo Señor De una forma muy especial Que tú todos Puedes estar entre nosotros Porque aquí Es solamente un perfecto Ahí es Dios Ahí es Señor En el salto Nombre de Dios Jesús Cristo Amén Tumba Prende Prende Máquina Prende Máquina Prende Prende ¡Uy! ¡Que nos vamos! ¡Gelulia! Kelbo Dime algo Antiguo Me saludo Estamos antiguos Vamos a gozar Nosotros Ahora sí Ahora sí Dime algo Papi Los exóticos Más nada te voy a decir 18 horas Que nos fueron en vano Papi Papi nos fueron en vano Vamos a darle la madre El mío personal El Kelbo ¿También un video ahí también? Papi Suscríbete Dale like Comparte Secret of Blocks en la casa Dinoises en la casa Papi Más nada te voy a decir El duro Te voy a decir ¿También? ¡Gracias! Trabaj Lori